Con gusto, señor Presidente. Comisión ad hoc para que estudie reformas integrales del sistema de pensiones. Palacio Legislativo, San Salvador, 18 de agosto de 2020. Expediente número 1692-1-2020-1. Dictamen número recomendable parcial. Señores, señoras, secretarios, secretarias, Asamblea Legislativa presente. La Comisión ad hoc para que estudie reformas integrales del sistema de pensiones. Se refiere al expediente número 1692-1-2020-1. El cual contiene la solicitud del diputado Juan José Martel. En el sentido se convoque al superintendente del sistema financiero. Para que informe sobre el estado de cumplimiento del decreto legislativo número 787. De fecha 28 de septiembre de 2017. Por medio del cual se creó el sistema único de cotizantes y empleadores. Y la integración del comité actuarial. Expresa el mocionante que las reformas establecidas en el decreto detallado en el párrafo anterior. Pretendía resolver un problema constante del sistema de pensiones. Que no ha podido tener una base unificada real de cotizantes al mismo. Ya que la información del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del INPEP. Presenta inconsistencias en relación a la base de datos de las administradoras de fondos de pensiones. Además se incorporó la creación de un comité actuarial con el objetivo de instalar una instancia técnica para la sostenibilidad del sistema de ahorro para pensiones. Que revisará periódicamente los parámetros del mismo. Sobre lo anterior esta comisión desea hacer las siguientes acotaciones. En el decreto 787 de fecha 28 de septiembre del año 2017. Publicado en el diario oficial número 180. Tomo número 416 de esa misma fecha. Tiene como fundamento que los sistemas de seguridad social se encuentran en constante evolución. Siendo necesarios fortalecerlos y con tal propósito incorporar medidas para incrementar la cobertura. Fomentar el ahorro voluntario y promover el cumplimiento de las obligaciones provisionales. Por lo tanto las disposiciones creadas están orientadas a armonizar la legislación vigente. Con la evolución del sistema previsional. Velando por el funcionamiento del mismo. Procurando maximizar los derechos de los afiliados y sus beneficios. Este decreto fueron reformas realizadas a la ley del sistema de ahorro para pensiones. Ley SAP. El artículo 19 de la ley SAP. Establece que las instituciones administradoras. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el INPEP. Deberán remitir mensualmente a la superintendencia. La base de datos de sus afiliados y empleadores. La que deberá centralizar la información en una única base de datos. La que servirá de base para la consulta previa y generación de planillas respectivas. Con el objeto que la información contenida en las planillas de cotizaciones previsionales y de cotizaciones de obreros patronales sean consistentes entre sí. Es decir, la creación de un sistema único, completo y confiable. El artículo 110 y 11 crea el comité actuarial de gran importancia para la efectividad del sistema y que tendría algunas de las siguientes funciones. Determinar la pensión mínima cada tres años. Recopilar información y evaluar el impacto de los cambios de expectativas de vida y condiciones del mercado laboral sobre el resultado del sistema de pensiones. Incluyendo el costo de los beneficios de longevidad mediante estudios actuariales. Revisar cada cinco años las estimaciones de expectativas de vida de la población. Revisar y definir la suficiencia y la composición de la cuenta de garantía solidaria. Así como analizar todas las propuestas de reforma al sistema de pensiones. Es imprescindible conformar y activar el comité actuarial, ya que por medio de dicho comité se pretende asegurar que las decisiones en materia de seguridad previsional tomen en cuenta estudios actuariales que corroboren que los cambios en la legislación no introduzcan nuevos desbalances o pasivos implícitos a cargo del Estado. Y es el encargado de establecer una instancia técnica que vele por la sostenibilidad del sistema y el no tener conformado dicho comité a la fecha es un obstáculo para el desarrollo del sistema de pensiones. Al llevar a cabo el trabajo encomendado a esta comisión ad hoc, nos hemos percatado que estas dos figuras que son indispensables para el desarrollo y modernización de nuestro sistema de pensiones, la creación de un sistema único de cotizantes y empleadores y la integración del comité actuarial, no han sido creadas a la fecha, incumpliendo con lo estipulado en la ley SAP. Por lo antes expuesto, la comisión ad hoc para que estudie reformas integrales del sistema de pensiones, considera procedente emitir dictamen recomendable parcial a la superintendencia del sistema financiero a fin de que cumpla con lo establecido en la ley del sistema de ahorro para pensiones, específicamente los artículos 19 y 110-C, y puedan crear a la brevedad posible un verdadero sistema único de cotizantes y empleadores. Se hace énfasis que es indispensable que la superintendencia proceda a la creación y conformación del comité actuarial. Así, nuestro dictamen recomendable, lo que se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes, Dios, Unión y Libertad, y tiene la mayoría de firmas de los miembros de la comisión. Leído el dictamen, señor Presidente.